Con 20 kilos de sobrepeso, varios meses encerrado en casa, con su máxima aspiración era ver series, arruinado y un año más tarde, millonario. Esto no es ciencia ficción, es tan solo la vida de Tony Robbins, el cual ha pasado a ser uno de mis nuevos ídolos después de leerme dos libros de él. ¿Cómo consiguió pasar de estar arruinado con un estado físico lamentable y con un círculo de amistades bastante justo, ya que sus amistades le debía incluso dinero y no se lo pagaba a ser millonario? Pues a través del modelado. Es una parte de la PNL en el cual es muy sencillo y es que si una persona hace A y tiene X resultados, si yo hago A voy a tener resultados muy cercanos a X. Siempre que hago coaching a mis alumnos les digo, si tú quieres ser jugador de fútbol y todos los jugadores de fútbol tienen un Seat Ibiza amarillo, ¿de qué color te vas a comprar tu coche y qué coche te vas a comprar un Seat Ibiza amarillo? Porque vas a estar más cerca de ser un jugador de fútbol, ya que si todos tienen ese coche, es el paso lógico. Este no es el mejor ejemplo tampoco, pero si todos jugadores de fútbol entrenan 5 horas al día, ¿cuántas horas vas a entrenar tú? Pues por lo menos 5. Si todos van a X club, ¿qué haces? Eso se llama modelado. Es imitar para conseguir resultados iguales o lo más cercano posibles a la persona que los lleva a cabo. Tony Robbins es una persona que, bueno, que no es que naciese en una familia rica y por eso hoy en día es multimillonario, sino todo lo contrario. Nació en la parte más baja de Los Ángeles, de esos barrios que sale todos los días en las cadenas de noticias americanos y salían las noticias precisamente por los tiroteos y asesinatos que había frecuentemente. ¿Cómo pasó de estar viviendo ahí en los suburbios de Los Ángeles a ser una de las personas más influyentes en la historia? Bueno, la historia en los últimos siglos, siglos, décadas por lo menos. Pues cuando era muy pequeñito, como 10-11 años en Pascua, una familia les fue a dar comida a su familia, a su casa y se dio cuenta hubo un cambio en su mente de que ellos le importaban a otra gente, de que había gente ahí fuera dispuesta a ayudarles a ellos, a pesar de no conocerlos, a pesar de ellos no tener nada. Y a partir de ese momento en eso se ha basado su vida y es en ayudar a los demás. Desde asesorar al gobierno de los Estados Unidos a varias candidaturas, como a formar parte de las negociaciones entre palestinos e israelíes, asesor en muchísimas multinacionales, deportistas de élite, como por ejemplo la más conocida creo que es Serena Williams, aunque también es de algún nadador olímpico, pero no recuerdo los nombres ahora. Tony Robbins tiene un currículum inmenso y me he leído este año, el primer libro que me he leído es Poder sin límites, un libro que escribió con tan solo 25 años y me ha impactado profundamente este libro, ya que con 25 años, con la edad que yo tengo ahora mismo, escribió ese libro, el cual me parece de una calidad grandísima. También decir que Tony Robbins es, esa fuente conocimiento que tiene tan densa es porque uno de sus mentores fue Jim Rohn, que es junto a Branson, los creadores de la PNL. Esto hace que sus conocimientos sean muy sólidos y bueno, lo sigue aplicando hoy en día con sus 50 y pico años, lleva 30 y pico años dando conferencias por todo el mundo, conferencias que están valoradas en varios miles de euros por asistente y tiene a varios miles de asistentes en cada conferencia. Me gustaría ir a alguna de estas, si no es este año o el año que viene. Bueno, como os iba diciendo, Tony Robbins utiliza la PNL, que es la Programación Neurolingüística. Haré más vídeos en el futuro explicando más densamente sobre la PNL, ya que mi novia me ha animado a ello. Pero bueno, lo que se basa es que al igual que nuestro estado mental cambia nuestra fisiología, nuestra fisiología cambia nuestro estado mental, algo que siempre dice Tony Robbins es, cuando estás deprimido, ¿qué has hecho para ser deprimido? Es que te has tenido que esforzar, tu fisiología tiene que ser de una manera, tienes que hablar con unos ritmos de voz. Al igual que cuando estás eufórico, hablas con una determinada manera y te mueves de determinada forma, cuando estás triste, deprimido, en estados emocionales adversos o negativos, también tienes que esforzarte y tienes que hacer ciertas cosas para llevar tu cuerpo a ese estado y por consecuencia a tu mente, o viceversa, que tu mente arrastre a tu cuerpo. Por eso lo de dar botecitos, saltar, hace que cambie interno, o sea, tu fisiología en este caso, dar saltos, hace que cambie tu parte interna de una forma muy rápida. Al igual que bueno, apretar puños, echar el pecho para adelante, echando los hombros para atrás, sonreír, forzar una sonrisa, aunque internamente no queramos sonreír, o estemos tristes, si forzamos la sonrisa, internamente nos sentiremos mejor y llegaremos a tener un estado interno, como si de verdad la sonrisa hubiera salido de forma natural, aunque en un inicio no fuera natural. Y bueno, deciros que este libro me encantó y os animo a que lo leáis. Yo he comprado siete ediciones de este libro, todas juntas en Navidad, legales seis de ellas, y bueno, me quedé yo una que fue la que leí y ahora mismo la he prestado también, porque pienso que no puede estar parado un libro como este que tiene muchísimo potencial. Y bueno, espero que lo leáis y que os guste. Y bueno, ya me diréis algo de qué opináis sobre el libro y todo eso. Nos vemos en davidguerga.com o las redes sociales. Un saludo.